Del 21 al 27 de mayo, el precio de un cilindro de gas LP de 30 kilos en Puerto Vallarta y Valle de Banderas costará 531 pesos con 60 centavos, es decir, 13 pesos menos que la semana pasada que costaba 545 pesos. Esto de acuerdo con el portal de la Comisión Reguladora de Energía. Como cada lunes, CPS, Noticias y Tribuna de la Bahía dan a conocer el precio que tendrá este combustible, por lo que ya son 11 semanas en el año que el costo se ha mantenido a la baja, dando así un total de 124 pesos de ahorro para los ciudadanos. La Comisión Reguladora de Energía señala en su portal que el precio del kilogramo con IVA para esta semana es de 17 pesos con 72 centavos, en tanto que el precio del litro con IVA es de 9 pesos con 57 centavos. Cabe resaltar que la primera vez que bajó el costo del gas LP en la ciudad y Bahía de Banderas fue el pasado 12 de febrero y era de 6 pesos. De ahí la siguiente semana se mantuvo el precio, es decir, no subió ni bajó. Posteriormente bajó más de 2 pesos y ya entrando a marzo se registró el descuento más significativo de un poco más de 26 pesos. Para el 12 de marzo también bajó 3.50, después 13 pesos y el 26 de marzo ya 25 pesos. En tanto que el 2 de abril el precio de este combustible bajó 2 pesos y de ahí comenzó a subir. Fue hasta el 30 de abril cuando nuevamente bajó el precio del gas 5 pesos y todo mayo se ha mantenido a la baja también. Es importante recalcar que los precios cambian cada semana y los ciudadanos pueden corroborarlos en la parte trasera o delantera del camión repartidor de gas, ya que es obligatorio que lo exhiban y así saber cuánto pagarán. De lo contrario, podrían interponer una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, la cual hace cada semana operativo a las gaseras para que respeten el costo establecido. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Brenda Beltrán.